No hace mucho tiempo lo traía de gira siendo un niño y ya hacía que gritaran, que se entusiasmaran. Hoy viene convertido en un adolescente que todavía se latir más fuerte en los corazones. De la Argentina, Pablo Ruiz. ¡Gracias! ¡Pura vida, madre! ¡Los quiero mucho! Si tú quieres saber lo que va a suceder, si tú quieres fortuna, pregúntale a la luna. Tal vez puedas hallar la respuesta mejor, yo no tengo ninguna. ¡Pura vida, pregúntale a la luna! Si se trata de andar a pie firme, no sé, no aprendí a calcular el amor para que es otra cosa en un simple problema de álgebra. ¡Por eso vida mía! No me pides más, no me pides más, no me pides más que me controle. No soy de bronce. No me pides más, no me pides más, no me pides más que me controle. No soy de bronce. No soy de bronce. El corazón no te deja pensar, por favor no me huyas. Que hablando está la luna. Si se trata de andar a pie firme, no sé, no aprendí a calcular el amor para que es otra cosa en un simple problema de álgebra. Por eso vida mía, no me pidas más, no me pidas más, no me pidas más, que me controles. No me pidas más, no me pidas más, que me controles. No me pidas más, no me pidas más, que me controles. No me pidas más, no me pidas más, no me pidas más. Gracias por ver el video.